Siempre es un buen momento llamar a la puerta y recibir la sonrisa y el afirmativo, la contestación afirmativa de don A. Chavarri, que él es el director técnico del teléfono de La Esperanza, él es psicólogo, biólogo y una persona que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud emocional, siempre que le llamamos está ahí. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas tardes y muchísimas gracias por esta presentación. Gracias, de verdad, Alfonso. Despertaré mañana, esa también es la excusa para que estés hoy aquí, porque presentas nuevo libro, bueno, diferente quizá a los anteriores, pero que nos va a servir para profundizar en nuestro yo, en nuestro interior y en un momento muy especial como este, ¿verdad? Con esta pandemia que nos tiene de alguna manera, bueno, amedrentados o amedrentadas, no nos vivimos de la misma forma y muchos miedos aparecen e insisten en estar presentes. Alfonso, ¿qué sensaciones tienes después de estos meses en los que estamos viviendo de otra forma? ¿Qué nos está pasando y qué va a pasar? Ojalá yo supiese lo que va a pasar. Tenemos previsiones de lo que puede ir pasando porque ha sucedido otras veces, no de esta manera. Lo que nos ha ocurrido como personas individuales y como sociedad no nos había ocurrido nunca, por lo menos aquí no. En otros sitios sí, en otros sitios, en otros lugares del mundo, esto que conocemos como pandemias, bueno, epidemias, pues les es bastante habitual. Bastante habitual. Aquí no. ¿Qué nos ha ocurrido? Pues nos ha ocurrido que nos ha pillado con el pie cambiado y que de la noche a la mañana nos ha cambiado la vida. A las personas que llevaban una vida, vamos a decir, normalizada, sin grandes problemas y grandes conflictos, una vida normal, ¿eh? Vale, pues nos ha metido en casa y, bueno, pues hemos tenido que reinventarnos de alguna manera o en el trabajo o en las relaciones, ¿vale? El problema es a la gente que no le iba ya bien antes del confinamiento, antes de todo esto, ¿no? Claro, entonces ahí se han agudizado, pues muchas cosas o síntomas, si había algún tipo de enfermedad o enfermedad mental, o las relaciones, si ya no iban bien, pues tampoco han ido mejor, han ido a peor. El tema económico, el tema laboral, pues genera miedos, genera angustia frente a lo que va a venir, ¿no? Bueno, ¿qué va a venir? Pues todos deseamos que esto se vaya pasando poco a poco. Yo pienso que aún tenemos que esperar unos meses, aunque el panorama pienso que se va a ir clarificando, pero vamos a tener que esperar unos meses, eso sí, recoger a todas las personas que, bueno, no sé si se han quedado por el camino, algunas sí, pero algunas pueden quedarse, ya te digo, con el pie cambiado. Es verdad que las llamadas al teléfono de La Esperanza a veces son llamadas muy graves de personas que están a punto, ¿verdad?, de arrebatarse la vida a lo mejor que tenemos. ¿Cómo estáis viviendo esa situación aquí, en Navarra y también en todo el conjunto de nuestro país? Bueno, pues vemos que hay un repunte, un repunte de lo que nosotros llamamos técnicamente llamadas con temática suicida, que hay diferentes grados, ¿no? El grado quizá más peligroso, ese, como decimos, un suicidio en curso, que evidentemente también se ha incrementado el número de llamadas y, claro, la gestión de ese tipo de casos, como puedes y como pueden imaginar, es complicada. Para eso, bueno, pues todo el elenco de voluntarios que tenemos están muy bien preparados para, bueno, pues para calinizar hasta llamadas donde la vida de la persona, pues en ese momento, pues está comprometida, ¿no? Y sí, y vemos que los números están aumentando, las cifras, que siempre son muy frías las cifras, porque detrás de cada cifra hay una persona, hay una historia, hay una familia, y por lo tanto un dolor que puede ser ocasionado, están aumentando. Y quizás, yo no quiero ser cenizo, pero es muy posible que a lo largo de estos meses, pues, bueno, esa tendencia al aumento, pues siga presente. Es verdad que la situación no es fácil, los datos en Navarra también son muy potentes y eso, bueno, pues está generando mucha zozobra, ¿no?, en la sociedad, muchos miedos, más ansiedad, y qué decir, ¿no?, de las personas con enfermedad mental que ven como esta situación todavía les perjudica más si cabe, ¿no? Despertaré mañana, ¿cómo nos va a ayudar este libro, que precisamente nos lleva a un hospital, a una persona que está en coma y cómo va divagando acerca de su vida, del amor, del sentido de la vida, del vacío, de muchas cuestiones. ¿Qué nos quieres decir con Despertaré mañana, Alfonso? Bueno, es un libro que está escrito en el 19, en los últimos cinco meses, el 19. Estaba previsto presentación en abril, cuando todavía no sabíamos lo que se iba a producir, ¿no? Bueno, pues vale, pues bien, lo presentamos ahora y está, puede venir bien. Porque sí, la trama es de una persona que está en coma, que, bueno, la técnica dice que ahí no hay nada ya, ¿no? Sí. Y sin embargo, bueno, nos demuestra que está más vivo que nunca, ¿no? Y precisamente, pues esa condición de estar en coma, bueno, pues me ha permitido a mí, vale, pues contar una historia, una historia donde esa persona es un buscador, es un buscador, y aprovecha su condición de estar en coma para buscar a otras personas que están en coma en ese mismo hospital y establecer con ellas un contacto que de otra manera, la manera habitual, pues no se podría, pero en ese estado sí. Sí, ahí está la imaginación del escritor, ¿no? Así es. Y les ayuda a despertar, porque todavía esas personas tienen muchas cosas que hacer en la vida. Claro, entre otras frases que he ido descubriendo más o menos mientras leía el libro, me quedo con una de ellas que nos sirve también, bueno, para centrar la mirada en esto, ¿no? En los profesionales sanitarios, en los médicos, que como dices, no deben olvidar que están tratando con personas. Y más si cabe en un momento tan delicado como este, tan raro, y con tantísimos interrogantes y no tantas respuestas. Bueno, los médicos, el personal sanitario y el personal de limpieza de un hospital y todo lo que rodea, quien provee también de mascarillas y demás, todo ese conjunto, yo creo que lo están haciendo fenomenal, estupendo, ¿no? Ese toque, ese toque de, es decir, estamos tratando no casos, no enfermedades, estamos tratando personas que están enfermas, ¿no? Yo creo que eso no lo deberíamos olvidar nunca. Yo estoy convencido que la profesión, en este caso sanitario, no lo olvida nunca. Eso también lo digo, también en mi propia profesión, los psicólogos, que nos dedicamos al campo clínico, a veces hablamos demasiado alegremente sobre depresivos, esquizofrénicos y hasta suicidas, ¿no? No eso es poner etiquetas, ¿no? Entonces, vayamos a la persona, una persona que tiene una enfermedad que se llama esquizofrenia, una persona que se le ha nublado la vida... El lenguaje importa, hay mucho. Importa muchísimo, porque si no, etiquetamos a la persona y podemos estar curando una enfermedad. No estamos curando a una persona, ¿no? Y yo creo que es un toque que yo cada vez que tengo oportunidad, pues lo meto por medio, pero creo que es muy importante en profesiones sanitarias y en otro tipo de profesiones también. Alfonso, quizá este momento en el que estamos, histórico, nos puede servir también para parar un poco, ¿no? Pensar qué es verdaderamente lo importante, ¿no? Hemos cambiado muchos hábitos y seguramente todavía tendremos que hacer nuevas adaptaciones. Quizá una reflexión, mirar un poquito hacia adentro y ver verdaderamente qué importa en la vida, ¿no? Claro, en alguna página, por ahí pongo que a veces la vida se nos puede escapar de la mano, ¿no? Como cuando agarramos un puñado de arena, ¿no? Se nos escapa. A veces no nos damos cuenta de la fortuna que muchas personas tenemos a nuestro alrededor. Tenemos fortuna de tener personas que dicen que nos quieren y a la que poder querer. Tenemos un trabajo, tenemos tal vez salud, tenemos tantas cosas que detenerlas parece que como que no se van a perder nunca. Y después nos llega un virus, nos pone a todos patas arriba y resulta que empezamos a echar de menos esas cosas normales. Hablamos de nueva normalidad. A mí no me gusta ese término, nueva normalidad, pero bueno. Lo que queremos es volver a tener lo que teníamos, ¿no? Bueno, pero realmente hace falta que nos venga un virus, nos dé un repaso de arriba abajo para... Ser conscientes, ¿no? Ahí ya está, ¿no? Eso. Pues nos vamos a quedar hoy con esa reflexión. Alfonso Echavarri, con este libro que nos trae, Despertaré mañana, que se lo recomiendo absolutamente, que me hizo perder un poco de sueño ayer, tengo que decirlo, porque me enganchó absolutamente esta persona que en coma va charlando, va diciendo cosas relevantes de la vida. Alfonso, muchísimas gracias. Nos quedamos con el ejercicio que nos planteas, pensar un poco en lo que tenemos y valorarlo. Gracias y hasta siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Alfonso.